Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy, como siempre, tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy me encuentro con el gran Carlos de Poinciana, porque este 30 de enero tenemos nuestro primer seminario del 2021, un año maravilloso, lleno de bendiciones para usted, para su familia, y en este seminario de primeros compradores de casa, usted va a tener la oportunidad de comprar una casa como esta, que estamos mostrando algunos detalles como la cocina. Carlos, para el seminario, ¿en qué precio comienzan las casas? Estamos tan contentos de ser parte de este seminario, las casas empiezan en $213,000 aquí en Poinciana. ¿Y en cuánto queda el pago mensual, más o menos? Estamos mirando precios empezando en como unos $1,320 mensualmente. Perfecto, y la tasa de interés está bajita, ¿verdad? La tasa de interés está en un 2.75%. Bueno, no digamos más, y lo vamos a ayudar con los gastos de cierre, ¿cierto? Vamos a ayudarlo con los gastos de cierre. Que se registre en 407-624-8019, 30 de enero. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!